Por segunda ocasión fue absuelta María del Rosario Melgar, exsecretaria del venezolano Víctor Rivera, exasesor de seguridad del Ministerio de Gobernación. El Tribunal Séptimo Penal determinó que las pruebas que el Ministerio Público presentó en el juicio no tienen relación entre los hechos y la acusada, por lo que no se comprobó su participación en el crimen. Rivera murió el 7 de abril del 2008 en la zona 15, donde fue víctima de un ataque armado en su contra. El ataque armado fue perpetrado por hombres armados que viajaban en un carro y chocaron contra el vehículo en el que se transportaba la víctima en compañía de Melgar. Con información de Gerson Ramos, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera.